Nueva jornada para el Albacete Basket. Los de David Varela volverán a la competición tras dos semanas de parón por la ventana de selecciones. Una situación que puede pasar factura a los equipos que más internacionales tienen entre sus filas. Por ello el equipo albaceteño espera recuperar efectivos para el partido del sábado. Bueno, para nosotros ha sido una semana un poco complicada, con lesiones, con jugadores que no han podido entrenar, con Kinseri en las ventanas. Entonces la verdad es que hemos trabajado bien los que han estado, han estado al 100%, pero nos falta recuperar efectivos en estos dos días para poder afrontar el partido con más garantías. Tarragona viene, yo lo veo como una ventaja, no como una desventaja. Creo que el cansancio ya a estos niveles tampoco existe tanto. Nosotros jugamos también partidos muy seguidos y casi hasta nos vino mejor. Creo que van a venir con ritmo, han estado compitiendo todos los partidos. Y a nosotros nos va a faltar ese ritmo de estar parados 15 días y sobre todo de jugadores que han estado parados y van a estar parados. El encuentro será en el pabellón del parque a las 7 y media de la tarde, frente al penúltimo clasificado de la LED Plata. Tarragona suma cuatro derrotas consecutivas y viene en una situación delicada, pero el técnico albaceteño ha afirmado que se trata de un partido trampa. Tarragona es un equipo que hace las cosas bien y no está teniendo suerte a lo mejor a nivel de resultados, pero es un rival dificilísimo. Entonces, para nosotros, fíjate, mira que hemos tenido partidos que nos hemos catalogado de claves. Para mí es el partido clave este año porque es el que nos garantiza un poco seguir manteniéndonos ahí arriba. Como este partido no seamos capaces de sacarlo, vamos a tener que remar otros partidos que son salidas difíciles. Así que hay que apretar a muerte este partido. La mejor noticia para el Albacete Basket es la vuelta del público al pabellón del parque. Y aunque sea con limitaciones, el apoyo de la afición será de buen seguro un aliciente para que el equipo pueda mantenerse en las posiciones altas de la tabla.